¿Qué es la regulación alostérica y no alostérica? Bueno, el tema es regulación de la actividad enzimática. Me interesa particularmente alostérico, lo vamos a poner en contexto porque no es la única. ¿Cómo se puede regular la actividad enzimática? De varias formas. Una de las formas es por concentración de sustrato. Nosotros sabemos que la actividad de una enzima en función de la concentración de sustrato sigue una curva de este tipo, llegando a un valor de B máximo. Entonces, esta gráfica nos está diciendo que hay una forma de cambiar la actividad enzima por la concentración de sustrato. Si yo, si la concentración de sustrato es inferior a este valor, la velocidad crece a medida que aumenta el sustrato. Es decir, si yo voy aumentando el sustrato, aumenta la actividad. Pero de acá en adelante no, porque la enzima está saturada. Por más que yo suba el sustrato, siempre estoy en la B máximo. Entonces, uno podría decir, bueno, una forma de controlar la actividad enzimática, que sería no alostérica. La forma de control es que es, bueno, a mayor cantidad de sustrato, a mayor concentración de sustrato, yo voy a tener mayor actividad o velocidad hasta que se sature. Ese es uno. Otra forma de controlar la actividad enzimática es a través del proceso de transcripción. Nosotros sabemos que la transcripción genera una molécula de RNA mensajero y éste va a formar una proteína, que en este caso particular es una enzima. Acá hay el proceso de transcripción y acá sería el proceso de traducción. Por lo tanto, si yo controlo la transcripción, voy a estar controlando la enzima. Si yo aumento la transcripción de un gen, voy a tener más actividad enzimática y si reprimo el gen, voy a tener menos actividad enzimática. Entonces, esa es otra forma. Y eso sería un control a nivel transcripcional. Muy bien. ¿Qué otras formas de controlar la actividad tengo? La regulación aloestérica. ¿En qué consiste la regulación aloestérica? La vamos a terminar de entender mejor dentro de unos meses. Pero en general, en nuestro organismo, las reacciones químicas ocurren en lo que se llaman vías metabólicas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, supongamos que tengo una sustancia A. Esta sustancia A se transforma en B. Esta es una reacción. Pero a su vez B, a diferencia de lo que ocurre en el mundo inorgánico, en los organismos vivos, esta sustancia B pasa a ser sustrato de otra reacción que va a dar C. Y este pasa a ser sustrato de otra reacción que va a dar D. Y a lo mejor esto termina dando un producto final. Entonces, esto se llaman vías metabólicas. Cada una de estas reacciones va a tener una enzima 1, una enzima 2, una enzima 3, una enzima número 4. Eso después va a tener nombres propios. Es habitual que en estos procesos, que empiezan con un sustrato y terminan en un producto, y hay varios pasos de procesamiento, una enzima tenga regulación aloestérica. Y esa enzima puede estar al principio, al final, en el medio. Supongamos que esta es la enzima aloestérica. Esa enzima es la enzima que va a controlar la vía, la velocidad de la vía. Como si yo tengo un caño que lleva agua y pongo una canilla en un lugar. No hace falta que ponga una canilla al lado de la otra. Como que pongo una sola canilla, si yo esa canilla la cierro, por todo el caño deja de pasar agua. Si la abro, por todo el caño pasa agua. Entonces, lo que se controla es una enzima, que habitualmente es una enzima aloestérica. Ahora, ¿cómo responde? La cosa es relativamente sencilla. Esta enzima es habitual, no siempre, pero es común, que responda al primer reactivo de la vía. Y que responda al último producto. Por supuesto, no es lo único, pero para entenderlo. Entonces, supongamos que en una célula, esta sustancia A se empieza a acumular. Por ejemplo, ¿por qué? Porque es un nutriente. A lo mejor yo como, se está volcando ese nutriente al interior de mi organismo, esta sustancia A va aumentando, aumenta, 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 aumenta. Nosotros sabemos que en un organismo vivo, las cosas no pueden aumentar indefinidamente, porque lo terminan matando. Entonces, si esto aumenta, 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 me convendría que esta vía metabólica funcione o no. Y uno dice, sí, si aumenta tiene que bajar, y para que baje, tiene que funcionar. Entonces, ¿qué hago? Abro la canilla. Entonces, esta sustancia A, lo que va a hacer es activar a esta enzima. Y eso es una activación alostérica. Habitualmente, el regulador alostérico, regulador alostérico positivo, es una sustancia que está antes que la enzima en un proceso metabólico. Ahora, el producto va a hacer algo también sobre esta enzima. Supongamos que esta reacción empiece a ocurrir, 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 el producto se va a ir acumulando. Si yo tengo mucho producto, no me conviene. Por lo tanto, si tengo mucho producto, ¿qué va a hacer el producto sobre esta enzima? Lo va a inhibir. Y este sería un inhibidor alostérico negativo. Entonces, eso es una enzima alostérica, es una enzima que responde a otras sustancias que pueden ser del mismo proceso metabólico o de diferente. Tengan paciencia porque esto tenemos dos años para estudiarlo. Ahora, en crecimiento y desarrollo, ¿yo qué necesito? Necesito saber esto y necesito saber otra cosa. En general, si yo paro una enzima alostérica, lo voy a poner acá, la grafico a la actividad en función de la concentración de sustrato. O sea, hago la misma gráfica que hice acá. La enzima tiene una B máxima, pero su gráfica habitualmente, en lugar de ser una hipérbola, como se llama eso, no importa el nombre, en lugar de ser así, es una S, se llama sigmoidea. Pero tiene KM todo como la enzima normal. Entonces, esta es una enzima alostérica. Su gráfica tiene un comportamiento sigmoidea. Ahora, si sobre esta enzima actúa un regulador alostérico positivo, la gráfica se viene para acá. Esto sí es positivo. Y si es negativo, la gráfica se viene para acá. ¿En qué está influyendo un regulador alostérico? Lo veo ahí en la gráfica. Vamos a poner otro color. Si yo tomo la mitad de la actividad máxima y trazo una línea acá, este valor que estoy teniendo acá, que sería el KM. Entonces, ¿qué hace un regulador alostérico positivo? ¿Qué hace? Lo desplazó hacia acá. Quiere decir que ¿qué ocurrió con el KM en presencia del regulador alostérico positivo? El KM se achicó. Quiere decir que la enzima en presencia de un regulador alostérico positivo aumentó su afinidad. Se une con más fuerza al sustrato y por lo tanto, eso lo va a hacer trabajar más. En cambio, el regulador alostérico negativo la corrió para allá. Quiere decir que el KM ahora se vino para acá, subió el KM en un regulador alostérico negativo, sube el KM, baja la afinidad de la enzima y como consecuencia se une con menos fuerza al sustrato y va a ocurrir menos. Entonces, eso es la idea. Y otra cosa importante de las enzimas alostéricas, que en general yo una enzima común la dibujo así. Es una proteína con un sitio activo. Esto sería una enzima común. Las enzimas alostéricas en general son así y tienen otra proteína, o sea que las enzimas alostéricas tienen estructura cuaternaria, están formadas habitualmente por más de una subunidad y acá se une el sustrato, por lo tanto, esto es el sitio activo y acá es donde se une el regulador alostérico, sea positivo o sea negativo y a eso se le llama sitio alostérico. Perdón. No quiero dejar terminar este cuadro porque viene muy bueno. ¿Qué otra forma tengo? Otra forma es lo que se llama la regulación covalente. ¿Y en qué consiste esto? La regulación covalente consiste en lo siguiente. Yo tengo una enzima que es capaz de tomar un sustrato y transformarlo en producto. La modificación covalente ¿qué es? Es a esta enzima pegarle un fósforo. Es lo más común. Le pego un fósforo. Como el fósforo, en realidad no es fósforo, sino que es fosfato, tiene carga negativa, eso va a producir atracción y repulsión electrostática dentro de la proteína que va a hacer que el sitio activo sufra alguna modificación. Y entonces la enzima va a seguir transformando el sustrato en producto, pero como el sitio activo se modificó por los cambios en la estructura terciaria inducido por la fosforilación, esto va a hacer que se controle. Entonces, muchas veces la enzima se fosforila y el proceso anda más rápido u otra vez se desfosforila y el proceso anda más lento. Y esto se llama regulación covalente y esto lo hace un tipo especial de enzimas que se llaman proteínquinasas. dando un paso hacia adelante las enzimas de mi organismo son controladas de muchas maneras pero una de las más importantes es a través de las hormonas y las hormonas ¿qué hacen? Hacen básicamente dos cosas o afectan esto hormonas la transcripción y la traducción o hacen esto es decir las hormonas modifican la actividad de la enzima por modificar la transcripción y eso se llama efectos genómicos porque estoy actuando sobre los genes o actúan sobre la enzima que ya está sintetizada y se llaman efectos no genómicos para ir saltando un poco más adelante estos son rápidos ¿por qué? porque actúo sobre la enzima que ya está sintetizada y estos son lentos porque tengo que sintetizar la enzima siempre le pongo como ejemplo una enzima es como un lavarropa entonces las hormonas hacen dos cosas es como que ponen marcha la lavarropa que yo tengo o apagan la lavarropa que yo tengo en mi casa lo cual es rápido voy y aprieto un botón se prendió o se apagó y las hormonas cuando actúan sobre la transcripción es como ir a un lugar de electrodoméstico y comprarlo y dicen bueno tengo que lavar la ropa tengo que comprar lavarropa es mucho más lento el proceso de lavar la ropa que si yo la tuviera lavarropa bueno regulación alostérica y todas las no alostéricas que vamos a ver en los primeros tres años de la carrera porque no termina la cosa acá lavarropa 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 con Whereas lavarropa estira en lavarropa